¡Lo último de Arrulfo, Arrulfo Jr.! ¡Estamos listos! Con esto comenzamos, mi gente. Y es así como esta noche, la presencia del señor Arrulfo Jr. desde el Corral Western Club, los dejamos con estas imágenes. ¡Y amigos, desde el Calvaposa! Con esto comenzamos, mi gente. ¡Voy en la calle! ¡Voy en la calle! ¡Voy en la calle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!